Grupo de Oro Presenta Con gol solitario de Manuel Tito Villa Los Pumas de la UNAM se llevaron el triunfo en casa de Monarcas Para llegar a 10 puntos y quitarle el invicto a los michoacanos Los del Estado ya están en Noelia Monarcas se desconcertó totalmente tras irse abajo en el marcador Pumas estuvo muy cerca de marcar el segundo gol con un tiro del Chispa Velarde Pero Federico Vilar controló la situación Al final Monarcas no pudo en casa Y los Pumas se llevaron el triunfo por la mínima diferencia Para llegar a 10 puntos y escalar al sexto lugar general Con imágenes de Víctor Saldaña Información de Jonathan Contreras Agencia Cuadratin